lunes feriado 12 de la noche estamos en campo de mayo versus vino a cubrir el último día de filmación de la película cómplices vamos a hablar ya mismo con noticia abradicha cómo va la película ya estás terminando la no sé y acaso una una chica ligera se podría decir como una trabajadora como la historia de dos amigos y tienen un tema de que cerrar entre los dos se encuentra conmigo que soy la mujer de moro joselis alfonso está acá entre nosotros es más no tienen al fondo oscar martínez es un triángulo amoroso no porque si no te vas a dar cuenta de que se trata contame así algo que les haya pasado una anécdota hasta ahora tranquilo y cenizas del paraíso me caí del caballo y me dijeron bueno si pasó algo te moriste no como tú está más tan rubia como cómo era tu personaje preguntarle un jugador de fútbol de que no pero por ahí uno elige es verdad bueno yo en cenizas del paraíso tenía un montón de prejuicios con el rubio y después me encantó el platinado voy a volver a ser platinada claro pero también uno va encarnando el rol que va encarnando el cuerpo el cuerpo como bueno se engordar adelgazar tal vez en serio engordaría por ahí 10 kilos sí para ser un personaje sí es más me parece muy interesante de novia me voy a poner los ruleros porque no tengo más tiempo qué casualidad que donde le voy a preguntar el amor nunca el amor nunca el amor nunca ok bueno de ti muchas gracias ahora te vamos a seguir un poco cuando bajas y empieces a filmar y todo claro tal vez